Familia de Lucha Libre Online, aquí te habla Pedro Vega y me encuentro, campeón de Puerto Rico, su director de operaciones interino, Gilbert. Ahora mismo vimos tiempo límite. Saban, te pidió cinco minutos más. ¿Él merece una revancha? Pero por favor, Saban, ya yo te derroté. O sea, cuando se acabó el tiempo, lo que te demostré fue que no pudiste con The Pressure One Gilbert. Ahora te tienes que ajustar a este servidor, porque sí, soy el nuevo director de operaciones, oficial interino. Eso quiere decir, claro, que si no haces lo que The Pressure One Gilbert dice, voy a hacer tu vida un infierno. Te demostré que soy un hombre que no es fácil. Y así que, ¡eh! Derechito. Porque no importa que se llame Saban, no importa que se llame Rey González, no importa que se llame Lightning Chicano, Macabro, Intelecto, no importa. El que no corra en la página con The Pressure One Gilbert. No los voy a votar porque sería muy fácil. Les voy a hacer la vida imposible.